5 Ideas de Ingresos Pasivos Altamente Rentables 2024 ¿Alguna vez te has imaginado tener ingresos constantes sin tener que trabajar todo el tiempo? Hace poco. Conocí a alguien que logró transformar su vida financiera descubriendo el poder de los ingresos pasivos. Hoy. Te voy a compartir 5 ideas de ingresos pasivos altamente rentables que puedes implementar en 2024 para alcanzar la libertad financiera que siempre has deseado. Seguro ya has escuchado el término ingresos pasivos anteriormente muchas veces. Este tipo de términos vienen acompañados de comentarios como es muy fácil. No necesitas experiencia o conocimientos. O que puedes ganar mucho dinero en automático sin hacer nada. Tener un negocio trabajando para ti en automático es algo más que entrar a Internet. Hacer un par de clics. Y empezar a ganar dinero periódicamente por arte de magia mientras te vas de vacaciones. Actualmente. Hay muchas plataformas y páginas que nos facilitan emprender y generar dinero desde casa. El problema es que la gente confunde esto con dinero fácil, cuando en realidad no es así, ya que hay que entender el funcionamiento, metodología, estrategias a seguir, y demás conceptos para llevar a cabo nuestro emprendimiento que nos genere ingresos pasivos. Un ingreso pasivo es un tipo de ingreso que percibes de manera automática sin que tengas que intervenir constantemente. Otra forma de verlo sería ganar dinero mientras duermes o haces alguna otra cosa, sin invertir tu tiempo en ello de manera constante, como recibir dinero por el alquiler o renta de una casa. Pero en este video no te nombraré ingresos pasivos que requieran una inversión así de grande, sino ingresos pasivos con poco dinero, como 100 dólares, por ejemplo. Antes de empezar, es importante aclarar que invirtiendo una pequeña cantidad de dinero vamos a conseguir muy bajos ingresos pasivos, pero el objetivo final de este video es ayudarte a que te inicies en la inversión pasiva. Bien, la primera forma de poder generar ingresos pasivos con poco dinero es hacer videos para YouTube. Tal vez no lo veas como un emprendimiento, pero puedes empezar un negocio con YouTube con tan solo 100 dólares o incluso sin tener que invertir nada, porque puedes grabar los videos con tu teléfono o con programas gratuitos que puedes encontrar en Internet. La parte de ingresos pasivos de YouTube está en que solo tienes que grabar el video una vez. Y si aportas valor y logras posicionar tus videos correctamente, esos videos pueden generar ingresos pasivos durante varios años. Un consejo muy útil para hacer que YouTube sea un ingreso pasivo para nosotros es hacer videos evergreen, es decir, que no caduquen con el tiempo. Por ejemplo, enseñar inglés, recetas de cocina, matemáticas, etc. La idea es buscar un tema o nicho que nos guste y con el cual estemos familiarizados para poder hacer videos sobre eso. Luego, debemos buscar un micro nicho dentro de este. Es decir, tenemos que ser muy específicos. Por ejemplo, un nicho sería la repostería y un micro nicho dentro de este sería la repostería para veganos. Finalmente, es importante aclarar que los ingresos de cada video dependerán del nicho o tema de tu canal y de la constancia y disciplina con la que subas videos con contenido de valor. Lo realmente difícil de YouTube es que puedes hacer esto y que te vaya bien y puedas dedicarte a subir contenido, como también puedes hacer exactamente lo mismo y no tener éxito en YouTube. Otra forma de generar ingresos pasivos invirtiendo poco dinero es gracias a la inversión en bolsa de valores en acciones que den dividendos. Por si no lo sabes, cada acción representa una pequeña parte de una empresa y hay algunas que reparten una parte de sus beneficios con los propietarios de la empresa. Por lo tanto, si tienes una acción, eres propietario también. Antes de seguir, no olvides dejar un me gusta y un comentario para apoyar a este canal. Hay ciertas acciones que simplemente por tenerlas te darán dinero periódicamente. Algunas de las empresas que reparten dividendos son Microsoft, Coca-Cola y McDonald's. Por lo tanto, si compras una acción de McDonald's, recibirás una parte de los beneficios de esta empresa en forma de dividendo solo por poseer esa acción. No necesitas venderla ni nada. Bien, se ve fácil aparentemente, pero requiere que nos capacitemos, estudiemos e investiguemos para poder elegir bien una empresa en la que invertir. Tenemos que analizar la situación actual de la empresa, cómo reinvierte el dinero, etc. Además, debemos ver la rentabilidad que estas nos dan y evaluar la frecuencia con la que nos pagan, si es mensual, trimestral o anual. Todo eso depende de la empresa en la que decidamos invertir y por eso debemos estar bien informados. La siguiente forma de generar ingresos pasivos con poco dinero es muy parecida a ganar dinero con un canal de YouTube, aunque en algunos casos puede ser un poco más fácil porque no hace falta mostrar nuestra cara ni nuestra voz. Esta forma, como han visto en el subtítulo, es crear un blog. Básicamente, lo que tienes que hacer es subir contenido escrito con el objetivo de que se posicione en Google. Una vez posicionados estos artículos, puedes monetizarlos de muchas formas. Aquí te nombro algunas. La primera es cumplir con los requisitos de Google AdSense para que aparezcan banners publicitarios en cada artículo. De nuevo, los ingresos dependerán del nicho en el que hagas contenido. Otra forma de generar ingresos con tu blog es que si no quieres esperar a cumplir los requisitos de Google para que monetice tu blog con AdSense, puedes poner enlaces de afiliados de plataformas como Amazon, Hotmart, Houdini, etc., para poder generar ingresos pasivos de esta manera. Cada persona que haga clic en tu enlace de afiliados y compre algún producto de esa plataforma te dará una comisión. Al igual que los videos de YouTube, solo tienes que hacer el trabajo de escribir un artículo una vez y este va a estar generándote ingresos sin que tengas que hacer nada más. Si ya eres creador de contenido para YouTube u otras plataformas, puedes guiarte o apoyarte para crear contenido de valor similar para tu blog. El objetivo aquí es que esos artículos, primero que todo, aporten valor y, segundo, que puedan generar ingresos pasivos gracias a los enlaces de afiliados o a Google AdSense. Siempre recuerda que es muy importante dirigirnos a un nicho específico para que nos ayude en el posicionamiento, lo que nos permite escalar nuestro emprendimiento. Otra forma de poder generar ingresos pasivos con poco dinero es el stacking de criptomonedas. Si no sabes lo que es el stacking de criptomonedas, básicamente es comprar criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, etc., o las que ya tengas, y bloquearlas o ponerlas en depósito a plazo fijo por unos meses. De esta manera, te generarán cierta rentabilidad por tenerlas depositadas. La rentabilidad dependerá del interés que te ofrezca la plataforma que uses para hacer stacking, que puede ser del 8, 11, 20% o más. Existen un montón de plataformas que ofrecen este servicio y también, dependiendo de la plataforma, te van a pagar diariamente, semanalmente o mensualmente. Las plataformas más populares para poder hacer stacking de criptomonedas son Binance, BlockFi, Crypto.com, etc. Si bien es una forma muy interesante de generar ingresos pasivos, es muy importante tener en cuenta el riesgo que representan, ya que hace poco se vio como Bitcoin perdió más del 50% de su valor. La siguiente forma de poder generar ingresos pasivos son los REITS, que son sociedades de inversión que funcionan con una estructura parecida a una empresa y reportan ingresos que provienen principalmente de alquileres de propiedades de bienes raíces. Son empresas que cotizan en bolsa y, básicamente, son como una acción, pero de bienes raíces que paga dividendos. Existen REITS de muchos sectores distintos, como pueden ser de hoteles, oficinas, departamentos, etc. Al invertir en un REIT, estarías invirtiendo en el sector inmobiliario. Es como invertir en bienes raíces, pero a través de la bolsa de valores de forma sencilla y sin tener que invertir mucho dinero, como podría costar una casa. De la misma manera que al comprar una acción, la rentabilidad dependerá de cada REIT. Nuestro trabajo está en informarnos bien sobre el mercado y tener una estrategia de inversión. Para concluir este video, es muy importante aclarar que invirtiendo poco dinero, como lo son 100 dólares, vamos a conseguir ingresos pasivos muy pequeños. Prácticamente solo ganaríamos centavos todos los meses. Pero quiero decirte que no te desanimes porque si, en vez de enfocarnos en invertir para ganar dinero, nos enfocamos en invertir para formar un nuevo hábito, familiarizarnos con las inversiones, poner a trabajar el dinero para nosotros. Y, además de eso, invertimos dinero constantemente, aunque sea un poco, el interés compuesto jugará a nuestro favor. Finalmente, decir que ninguna inversión puede darte altas rentabilidades con poco dinero. No es posible invertir solo 100 dólares y recibir como retorno 500 o 1,000 dólares, al menos no a corto plazo. Por eso es muy importante que te informes bien antes de invertir, para que no caigas en estafas que te prometen hacer crecer mucho tu dinero en poco tiempo. Si te gustó el video, no olvides dejar un me gusta, un comentario y suscribirte para más videos de finanzas personales y temas relacionados.